Vamos a hablar de deportes, hubo un nacional de tenis de grado 3 con participación pehuajense y de esto vamos a hablar con Marcelo Castro que ya está en línea. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día y gracias a ustedes como siempre por llamarnos. Marcelo, bueno, contanos cómo fue este nacional de grado 3 que tuvo a un pehuajense como protagonista. Este nacional se desarrolló en la ciudad de Alavarría, fue organizado por la Federación de Tenis del Centro, fiscalizado obviamente por la Federación Argentina, y un chiquito de grado deportivo, Lautaro Crivelli, en categoría sub-12, tuvo una muy buena performance ya que ganó sus dos primeros partidos y perdió en semifinal con el ganador del torneo, con Juan Pagnaco, en un partido muy ajustado, 6-3 y 6-4. Este chiquito es uno de los que más está compitiendo ahora en este momento en el grado deportivo ya que viene jugando varios grados 3 y también algunos grados 2. Bien. ¿Fue el único pehuajense que estuvo presente? Por lo menos en la escuela deportiva, el único. Bien. El único que fue a ese torneo. Ajá. Marcelo, ¿y cómo sigue la actividad para los próximos días? ¿Habrá nuevos campeonatos, nuevos torneos? Mirá, el fin de semana anterior a este, que desarrolló acá un torneo regional de menores, hicimos tres categorías, una categoría sub-16 con los más grandes, que el primero fue Lautaro Moon, el segundo Valentín Hidaldi, una categoría sub-14, que la primera fue Luna Castro, el segundo Pedro Salove, y la categoría de los más chiquitos, el primero fue Bautista Tevez y segundo Benjamín Grivelli. Este sábado tenemos programado un torneito en Cazares y, bueno, chiquitos acá de la escuela van a viajar allá a jugar. No es nacional, es un torneito regional que jugamos, que estamos haciendo bastante seguido. Acá en Teguajó, Cazares o Monescazón, con chiquitos de la zona, juntamos y armamos ese tipo de torneos para que den los primeros pasos de competencia. Bien. Marcelo, ¿y para los más grandes que se estaba analizando la posibilidad de hacer aunque sea un torneo durante el año, se pudo avanzar? Esa la tengo previa, porque fue una cuestión de tiempo, más que nada, pero realmente me lo piden, y realmente el problema que yo tenía en el verano que era que las canchas teníamos que trabajarlas un montón. Hoy, gracias a Dios, ya mejoramos un montón el piso, cambiamos algunos flejes, si está en condiciones de poder hacer un torneo, faltaría un poquito de tiempo, porque ¿qué me pasa? Como yo empecé con todo este torneo de chicos, los mismos chicos me lo piden. ¿Cuándo vas a hacer el torneo acá? ¿Cuándo es el torneo acá? Bueno, torneo en Cazares, después te lo piden. Y es como que me va llevando y no damos abasto a hacer todo. Pero realmente, ahora estaríamos en condiciones, porque el piso y la cancha está bien, y no se están haciendo ese tipo de torneo en Cazares, y la gente lo necesita. Bueno, vamos a seguir esperando. Es un reclamo que también llega a la radio habitualmente, por eso siempre lo consultamos. Van a ser los primeros que les voy a avisar. Marcelo, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información, y las felicitaciones a todos los chicos de la escuela, en este caso especialmente para Lautaro. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por llamar, y dejame agregar que cualquier chiquito que se quiera sumar a la escuela de tenis, no tiene más que acercarse acá al club deportivo, donde están las canchas de tenis, que es en la sección quinta, en la sección donde está la cancha de fútbol, o comunicarse conmigo a través de Facebook o celular. Bien, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Nos vemos juntos. Hasta luego. Gracias.